Bueno, hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Vamos a continuar con la materia que estábamos viendo en las clases anteriores. Vamos a continuar con lo que es el rompimiento espontáneo de la simetría y lo que va a dar pie para entender finalmente lo que es el mecanismo de Higgs y cómo ese mecanismo de Higgs es un mecanismo clave dentro de la descripción de lo que es el modelo estándar. Porque hasta ahora todavía estamos ya en el borde-borde de describir todas las interacciones que existen en la naturaleza, exceptuando la gravedad, de una manera matemáticamente consistente y que nos permite hacer predicciones y calcular observables. Ya hemos visto cómo calcular los observables, cómo calcular las amplitudes de scattering o las amplitudes de decaimiento para procesos en modelos simplificados, que pueden ser un poquito más complicados en el caso del modelo estándar o en modelos más allá del modelo estándar. Pero en general, las reglas y el formalismo para poder calcular cualquier proceso que existe en un modelo de física de partículas, ustedes ya lo tienen incluido en lo que han visto durante este curso. Entonces en ese sentido, vamos a completar distintos aspectos de la teoría detrás de la física del modelo estándar, que en este caso es el rompimiento espontáneo de la simetría y que también se conoce de manera más común, coloquial, como el mecanismo de Higgs. Que de hecho no es solamente de Higgs, es por lo menos de otros siete físicos que fueron en paralelo o publicaron los resultados del mecanismo similar de rompimiento espontáneo de simetría, pero comúnmente se le conoce como el mecanismo de Higgs. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Bueno, básicamente vamos a hacer un pequeño repaso, un poquito de lo que habíamos alcanzado a ver las clases anteriores, simplemente para no partir desde cero. Entonces, si se acuerdan, básicamente habíamos visto distintos aspectos de lo que significa el rompimiento espontáneo de la simetría. Por un lado, teníamos el hecho que cuando hablamos de un rompimiento espontáneo de la simetría, estamos entendiendo, primero que nada, que teníamos un sistema físico que tiene un set de simetrías. Por ejemplo, en el caso de cuando el claso análogo clásico que lo estamos viendo, el péndulo invertido, tiene una simetría cuando está en su estado de mínima energía, que es cuando está siendo afectado su eje, su punto de contacto inferior, con una vibración, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el sistema tiene una simetría, en este caso la simetría izquierda-derecha, que, por motivos ambientales, la vibración deja de afectar y el péndulo cae a un nuevo estado de energía, a un nuevo mínimo de energía, pero al caer se lleva consigo la simetría que tenía anteriormente cuando tenía un poquito más de energía. Entonces, es un caso de rompimiento espontáneo de la simetría, porque en principio el sistema no tiene por qué caer a la derecha o a la izquierda, tiene que decidir si caer en un lado o al otro. Desde el punto de vista cuántico, desde el punto de vista de física partícula, cuando uno está en el estado de más baja energía, ese estado, el estado fundamental, en mecánica cuántica, se le conoce como el estado de vacío. Es el estado mínimo de configuración de energética mínima del sistema cuántico, que es un sistema físico al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros estemos estudiando lo que es el vacío, siempre nos vamos a estar refiriendo a lo que es el estado más bajo de energía del sistema cuántico, y que, dependiendo de las características de la teoría de partículas, ese vacío, o sea, el vacío en general, va a respetar alguna simetría del modelo de partícula en sí. Por ejemplo, si nosotros estamos interesados en el mismo contexto análogo que tenemos de una simetría izquierda-derecha en este vacío, y después se rompe a una simetría que ahora ya es asimétrico, ya sea con la izquierda-derecha, en el caso del vacío, va a significar que cuando esta simetría se rompa, primero tenemos que estar seguros qué simetría queremos romper. Por ejemplo, una de las simetrías que no vamos a romper, o que no es parte del curso en sí, es, por ejemplo, la simetría de Lorentz. Entonces, en ese sentido, ya sea el vacío viejo y el vacío nuevo, que analicemos, van a tener que respetar las simetrías de Lorentz, y eso nos implica que el vacío tiene que ser un objeto simétrico ante la transformación de Lorentz, y por lo tanto tiene que ser un invariante de Lorentz en sí. Eso aquí implica que, como los campos, que son los que forman nuestras partículas, están construidos en base a objetos que ya se transforman bajo las simetrías de Lorentz, de todo el conjunto de los posibles campos que hemos visto, como los campos escalares, los campos espinoriales, los campos vectoriales, etcétera, 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 hacia arriba, los únicos que pueden describir un vacío que sea invariante de Lorentz son los campos escalares. De esa manera, uno no puede tener un vacío generado por un campo enfermión, que sea solo un campo enfermiónico, no puede tener un estado fundamental que define el nuevo vacío, lo mismo con los campos vectoriales y los campos tensionales en general. Entonces, en ese sentido, el campo escalar es el único que va a poder adquirir lo que se llama un valor de expectación del vacío, que significa que el vacío ha cambiado con respecto a lo que era anteriormente. Entonces, ¿cómo uno encuentra este valor de expectación del vacío? Es básicamente ver el punto donde el potencial es mínimo. El potencial, recuerden que al ser el laranjiano, la resta entre la energía cinética y la energía potencial, el potencial, cuando lo encontremos en el mínimo de ese potencial, vamos a estar en el estado de más baja energía posible de ese sistema físico. Y por lo tanto, va a definir el valor del campo escalar para el cual ese vacío tiene sentido físico. Entonces, básicamente, el proceso de minimización del potencial o encontrar el mínimo del potencial se realiza como lo podríamos pensar en los cursos de cálculo. Básicamente, encontrando cuáles son los puntos extremos vía un proceso de derivación del potencial en función del campo. Encontrar el mínimo, el extremo, que significa que la derivada del potencial con respecto al campo tiene que ser cero. Y después, asegurarse que ese potencial sea un mínimo de verdad. No que sea, por ejemplo, un punto extremo que corresponda a un máximo. ¿Qué significa que sea un máximo? Va a significar que va a corresponder a una solución de vacío que va a ser inestable y, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con las perturbaciones en torno a ese vacío van a ser también inestables y van a generar sistemas o partículas que son no físicas. Por ejemplo, tachiones, que son partículas con masa cuadrada negativa. O si lo quieren ver, como masa imaginaria. Entonces, en ese sentido, todos los estados que son físicos, en el contexto de física de partículas, son estados que son perturbaciones de los campos en torno al vacío, que es un vacío estable, que quiere decir que el mínimo de la energía potencial que tiene el sistema. Entonces, de esa manera, nos aseguramos que todas las perturbaciones sean perturbaciones físicas y no perturbaciones no físicas, como, por ejemplo, en este caso, que generan estados que son inestables. Muy bien. Entonces, habíamos visto distintos aspectos de lo que era el vacío, como minimizarlo, como las simetrías que teníamos antes ahora desaparecen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, habíamos visto distintos casos. Por ejemplo, el caso que vimos en la clase anterior era lo que es la simetría o el rompimiento de la simetría para el caso de una simetría continua, en el caso especial, una simetría U1 global. Y lo que encontrábamos era, básicamente, por un lado, que la solución de vacío para nuestro campo escalar, que es este que está acá, que tiene este potencial, o menos el potencial en este caso, forma una figura similar a esta, pero con una simetría de rotación, como si fuera un sombrero mexicano. Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos visto que las condiciones de minimización de ese potencial nos daban, básicamente, que el vacío tenía una cierta libertad. O sea, podemos fijar en el valor absoluto del vacío, o el valor absoluto que tiene que tomar el campo para que esté en la posición de vacío, pero tenemos la libertad aún de fijar, o sea, tenemos la libertad que el vacío puede tener una fase compleja y todo eso vienen siendo soluciones de vacío. Entonces, básicamente, en el caso de una simetría discreta, nosotros tenemos dos soluciones de vacío. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos acá, tenemos dos soluciones de vacío, donde esas soluciones de vacío están desconectadas unas con otras, mientras que en este caso, en el caso de una simetría continua, en el caso de una simetría U1 global, nosotros tenemos que las soluciones de vacío son continuas. Tenemos un set de valores o un set de puntos que son el vacío del sistema, pero están conectadas a través de una fase compleja. Entonces, en ese sentido, el vacío en sí respeta la simetría original, pero el resto de partículas, las perturbaciones en torno al vacío, no van a respetar la simetría original y eso significa que la simetría está rota. Ya no es parte del laranjiano, ya no es parte del sistema físico. Una vez que hemos expandido nuestros campos en torno al nuevo vacío. Entonces, eso habíamos visto que básicamente el potencial, esto que está acá, potencial escalar de nuestro sistema con U1 global, generaba un set de soluciones, que no se va a ver muy bien porque está en rojo, que son soluciones del vacío en sí. Entonces, en ese sentido, nosotros teníamos por lo menos la libertad de poder escoger ya que todos los vacíos son equivalentes, en qué fase nos queremos colocar. Entonces, habíamos visto que por simplicidad íbamos a colocarnos en la solución donde el vacío, que es este valor que está acá, el valor de expectación del vacío en nuestro campo, el corrimiento que sufre el campo debido a la posición de mínimo del potencial. lo podríamos poner, por ejemplo, que fuera real, 100% real, o sea, con la fase alfa igual a cero. Eso iba a implicar que nuestro nuevo laranjiano, al escribirlos en términos de las perturbaciones en torno a ese potencial, a ese punto de campo complejo, obteníamos un laranjiano que básicamente tenía una parte que era dinámica para la componente real del campo escalar, una parte que es la parte cinética para la componente imaginaria del campo escalar, un término de masa que está bien definido para la componente real, y una cantidad de términos que están relacionados con las interacciones entre nuestros campos, ya sea su parte real y su parte imaginaria. ¿Eso qué implica? Tenía dos implicaciones muy grandes. Una, que ahora el campo real, la componente real, la componente sigma de nuestro campo, si lo quieren ver acá, nuestro campo que es complejo, lo hemos dividido en una parte real y una parte imaginaria. Entonces, nuestro campo escalar ahora tiene masa y masa definida, no masa cuadrada menor que cero, que eso significa que era un taquión, ahora tiene una masa cuadrada positiva, eso significa que es un estado físico con ecuación de movimiento que tiene un contexto físico, mientras que el campo que era la parte imaginaria de nuestro campo escalar, ahora es un campo sin masa. Se ha transformado en un campo completamente sin masa y eso se conoce como un bosón de Nambu-Golston. Entonces, cada vez que uno rompe una simetría continua, lo vamos a ver más adelante, cada vez que uno rompe una simetría continua, que es el teorema de Golston, que se conoce de Nambu-Golston, cada vez que uno rompe una simetría continua, se generan un número de bosones de Golston que es proporcional al número de simetrías que se han roto, al número de simetrías continuas que se han roto. Entonces, en este caso teníamos una simetría que era continua y hemos obtenido un bosón de Golston que significa que es un pseudoescalar, o sea, que es la componente imaginaria del campo escalar y no tiene masa, completamente sin masa. Entonces, uno de los grandes problemas que, bueno, no uno de los grandes problemas, una de las grandes implicaciones fenomenológicas de la física era cuando se describió lo que es el mecanismo de la simetría para el Golston-Boson, para el bosón de Golston, era donde estaban estos bosones de Golston que son partículas escalares sin masa. ¿Por qué no se observan las partículas escalares sin masa dentro del grupo de partículas que hay en el modelo estándar? Entonces, en ese sentido tenemos distintos puntos que llamaban la atención del punto de vista de por qué está sucediendo esto de que no se ve la termina. Entonces, en ese sentido vamos a tener que los distintos campos en sí van a implicar soluciones físicas que en el caso de los bosones de Golston, cuando uno rompe la simetría global global continuo, eran estados físicos que experimentalmente no se están observando, no se habían observado, entonces una de las grandes preguntas es ¿por qué no se están observando? ¿Dónde se fueron esos bosones de Golston? Entonces, como la continuación natural dentro de lo que estamos viendo de lo que es rompimiento espontáneo de la simetría aparte de este ejercicio es, bueno, sabemos que tenemos las simetrías, conocemos simetrías discretas, conocemos simetrías continuas globales, por ejemplo, la 1, pero nosotros sabemos que en nuestro contexto físico, en la naturaleza, existen lo que son las simetrías de Gage, por ejemplo, el electromagnetismo es una simetría de Gage, entonces, una extensión natural del proceso, del estudio del rompimiento espontáneo de simetría, es aplicar qué le sucede si en vez de romper una simetría global, continua global, rompemos una simetría continua que es local, una simetría de Gage, qué pasa si lo que rompemos es el electromagnetismo, cuál es la consecuencia de romper la simetría del electromagnetismo y qué implicaciones tendría para la naturaleza, entonces, eso es la continuación natural y que eventualmente va a terminar llegando a lo que es el mecanismo de Gage en el modelo estándar, pero vamos poco a poco, piano a piano, vamos avanzando en complejizar y estudiar las distintas implicaciones físicas que tiene el mecanismo de rompimiento espontáneo de simetría. Entonces, si se acuerdan bien, si recuerdan en su época lo que era el laranjiano de QED escalar o la electrodinámica de campo escalar descargados, significaba básicamente que teníamos que nuestro laranjiano se dividía en distintas partes, una parte que dependía del electromagnetismo en sí, un cuarto F1U, F1U, donde F1U contenía el cuadriopotencial, el potencial electromagnético, de tal manera que la parte del electromagnetismo la conocíamos y era invariante de Gage ante transformaciones U1 locales. Por otro lado, la parte del campo escalar dependía por lo general de los términos de derivada covariante que nos aseguraba que la simetría local, la simetría de Gage fuese una simetría del laranjiano, ya que ese término al ser una derivada covariante transforma covariantemente con la simetría de Gage y por otro lado tenemos ahora como un término extra lo que es un potencial escalar. Entonces, en el caso estándar, en el caso de QED de campos escalares, nosotros tenemos que, simplemente para visualizarlo, nosotros tenemos que nuestro campo escalar, nuestro laranjiano, hubiera sido simplemente el laranjiano de QED que significaba de escala QED que significaba nuestras derivadas covariantes menos el término de masa y con QO FI menos un cuarto FM1U FM1U ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora hemos cambiado la parte que depende del potencial que sería esto de acá de tal manera de introducir un potencial que ya sabemos que tiene la forma adecuada para romper espontáneamente una simetría o sea, en este sentido nuestro potencial que en este caso estaría asociado al término de masa más otros términos ahora va a ser más MU cuadrado FI conjugado FI menos lambda FI conjugado al cuadrado pues imagínense de nuevo si nosotros graficamos lo que es el potencial y simplemente por simplificación para hacerlo más accesible esto lo llamamos básicamente Rho cuadrado y esto por lo tanto va a ser Rho a la cuarta nosotros si graficamos eso en función de Rho nosotros lo que vamos a ver primero es que nuestro potencial al ser este positivo y este negativo bueno este es el potencial o menos menos el laranjiano de interacción en este caso o sea sería menos el signo de estas cosas que están acá nos daría el típico curva que está asociado con que si nosotros estamos parados acá que es nuestro falso vacío ahora vamos a tener un nuevo vacío donde el valor de Rho tiene que ser asociado al valor de expectación a este valor V que aparecía en nuestros campos originales cuando lo vimos en los ejemplos anteriores en los casos de rompimiento de la espontánea de la simetría U1 global muy bien entonces volviendo a lo que es el rompimiento de la simetría del caso de Gage nosotros tenemos ya puesto lo que es nuestro modelo este modelo en sí si ustedes lo ven y analizan como transforma bajo las simetrías U1 locales es un laranjiano que respeta esas simetrías si se dan cuenta o sea si recuerdan el F1 F1 bajo las simetrías asociadas a las transformaciones de Gage del electromagnetismo respeta las simetrías y si hacemos las transformaciones sobre el campo escalar estos términos al ser el módulo cuadrado del campo escalar y módulo cuadrado a la cuarta perdón del campo escalar también respetan las simetrías y la deriva covariante era la estrella que nos aseguraba que estas dos transformaciones también generaran un estado que fuera simétrico ante ese tipo de transformaciones las transformaciones U1 locales entonces en ese sentido nosotros estamos partiendo un laranjiano que tiene como simetría base la simetría de Gage U1 la simetría de Gage del electromagnetismo muy bien entonces con eso ya entendemos que estamos en una situación simétrica y por lo tanto el único efectos extraños que podrían suceder van a producirse debido a que nuestro potencial no se hace mínimo cuando el campo escalar se hace cero sino que se hace mínimo en otro punto con un valor distinto de cero para el campo escalar y eso significa un valor de expectación del vacío distinto de cero muy bien entonces aquí un poco sin repetir lo que ya vimos para el caso U1 global ya que va a ser muy similar en algunos aspectos en otros va a tener una cierta magia o sea magia un cierto término que van a darle un nuevo sentido a lo que son los pozones de Goldstone pero nosotros vemos acá que ya sabemos que en el nuevo vacío nuestro campo escalar va a estar va a significar que vamos a tener perturbaciones en torno al nuevo vacío y si los queremos separar en la parte real o en la parte imaginaria básicamente va a tener esa forma donde el valor de expectación del vacío nosotros ya sabemos sin necesidad de volver a minimizar y realizar el proceso de minimización del potencial porque básicamente hemos estado utilizando la misma forma funcional de potencial en todos los ejemplos que hemos visto durante esta unidad entonces nosotros sabemos que el valor de expectación del vacío depende como la raíz cuadrada de mu cuadrado partido por lambda donde mu cuadrado recuerden va a ser mayor que cero entonces ese valor de expectación del vacío tiene un sentido físico muy bien o sea tiene un sentido que se puede calcular es real no hay imaginario ahora una de las grandes diferencias con respecto a lo que habíamos visto antes es básicamente que ahora tenemos la derivada covariante eso significa que los términos que están asociados a las derivadas son un poquito más complicados porque incluyen las interacciones con el campo electromagnético muy bien entonces ya sabemos cómo son todos los términos que van a aparecer del campo electromagnético que es básicamente hacer la doble derivada o sea esa derivada con ese campo por esa derivada con ese campo tenemos el primer término después los términos cruzados donde tenemos esa derivada por ese campo por menos iq a mu por fi que está acá no está acá perdón es acá mientras que el otro término cruzado es el otro el fi conjugado de mu fi y por último el término de iq a mu fi conjugado con menos iq a mu fi que es el término que está acá con los menos i e i dándonos más uno q cuadrado a mu a mu fi conjugado fi conjugado hasta ahí no hemos tocado nada no hemos visto ni siquiera qué significa un valor de expectación de que la simetría está rota o qué significa que hemos roto espontáneamente una simetría simplemente estamos expandiendo lo que es la derivada covariante o los términos de derivada covariante porque son los términos que son nuevos en nuestra descripción con respecto a la descripción que teníamos de los lagangianos anteriores bien entonces vamos a partir por lo simple lo simple es imagínense que nuestro campo escalar está solamente en el estado fundamental y eso significa que nuestro campo escalar es solamente el valor de expectación del vacío y estas perturbaciones son cero simplemente nos vamos a ir al caso donde está todo estático no hay campo dinámico y lo único que es distinto de cero en el campo en sí es su valor de expectación su valor de expectación del vacío entonces eso significa que los términos de la derivada covariante van a desaparecer la mayoría pero van a sobrevivir uno el término perdón el término que está asociado a ese que está ahí porque si se dan cuenta al tener el valor de expectación del vacío al tener todos los campos igual a cero y fi conjugado vale básicamente v partido por raíz de 2 las derivadas los términos de derivadas aparecen ese va a ser cero ese va a ser cero y el único que es distinto de cero va a ser esto que está ahí por su vez por su vez partido por raíz de 2 partido por raíz de 2 son los únicos términos que sobreviven bajo esa condición bajo la condición de que estamos en el mínimo del potencial y ni siquiera hay perturbaciones todo lo demás lo desaparecimos entonces ¿qué nos está generando esto? estamos viendo que nuestra derivada cuadriante está generando lo que es la masa o sea la masa un término que es bilineal que depende dos veces del campo electromagnético del potencial electromagnético de tal manera que nuestra derivada coherente debido a que el valor de expectación del vacío o el BEP como también se conoce es distinto de cero no está tirando un término donde aparecen dos campos electromagnéticos un campo bilineal y nosotros ya hemos visto aparte de las millones de repeticiones que hemos hecho en el curso que los términos que dependen del campo al cuadrado están asociados a los términos de masa mientras que los términos que dependen de las derivadas el del cuadrado de las derivadas son los términos asociados a los términos dinámicos asociados por ejemplo a energía cinética entonces en este caso lo que estamos viendo es que a consecuencia de que el campo escalar tiene un valor distinto de cero en el vacío nos está entregando que nuestro fotón antes sin masa ahora es un fotón con masa distinta de cero que significa eso que la parte que tiene que ver con el laranjiano electromagnético aparte de su menos un cuarto f1 f1 ahora tiene más un medio q2 b2 amu amu y eso significa que nuestro campo electromagnético ahora es un campo vectorial masivo eso es la primera consecuencia que tiene el rompimiento espontáneo de la simetría cuando afecta a una simetría local que los bosones de gauge los bosones de las interacciones ahora son bosones que son masivos tienen masas distintas de cero eso es súper importante porque estamos teniendo una primera implicación física que ahora en este universo donde el electromagnetismo está roto la consecuencia sería que el campo electromagnético tiene masa y por otro lado si un campo tiene masa no sé si se acuerdan en su tiempo cuando vimos lo que era el potencial de Yukawa un campo que tiene masa es un campo que tiene un rango de interacción mucho más acotado que un campo sin masa entonces ¿qué significaría esto? por ejemplo que la luz no podría cubrir distancias largas tendría un rango de interacción mucho más reducido que el rango de interacción electromagnético que es como 1 partido por r cuadrado ahora tendría rango de interacción por decirlo así la fuerza electromagnética o la fuerza de Coulomb en vez de ser 1 partido por r cuadrado ahora sería la exponencial de menos m por r partido por r cuadrado y sería una reducción de la distancia por la cual puede afectar el electromagnetismo entonces una consecuencia física de romper la simetría del electromagnetismo es que los bosones de gauge la interacción el fotón se vuelve masivo pero esa no es la única consecuencia o sea tenemos más consecuencias y por eso el rompimiento espontáneo de simetría aplicado correctamente dentro del contexto del modelo estándar y que se manifestó experimentalmente fue corroborado experimentalmente valió lo que es un premio nobel por las implicancias que tiene el mecanismo para describir lo que es la física de partículas entonces este lagrangiano cuando estamos hablando del lagrangiano de campos vectoriales con masa se le conoce como lagrangiano de proca simplemente es el nombre formal si es que ustedes lo quieren explorar ponen lagrangiano de proca o proca lagranja y encuentran lo que las implicaciones que tiene que existe este lagrangiano con un término de masa distinto de cero que otra es la otra implicación que tiene como les decía nosotros ya habíamos visto pero el paso para el caso global que la simetría global se había roto debido al vacío ahora si nosotros si nosotros simplemente analizásemos lo que es el lagrangiano de proca tendríamos otra consecuencia relacionada también con las simetrías recuerden que el lagrangiano de proca que recién lo teníamos escrito es menos un cuarto f mu nu f mu nu más un medio la masa al cuadrado bueno de nuestro fotón a mu a mu si recuerdan una de las gracias del lagrangiano f mu nu f mu nu un cuarto f mu nu f mu nu es que es invariante de gauge independiente de que sea de gauge local o global es invariante de gauge eso significa que nosotros sabíamos que si nuestro campo a mu lo transformamos en a mu menos de teta lo trasladamos de mu teta perdón eso implicaba que nuestro f mu nu es igual al f mu nu no cambia de forma entonces en ese sentido lo que teníamos acá es que nuestro lagrangiano o sea el f mu nu y el f mu nu al cuadrado es invariante de gauge y por lo tanto esto estaba perfecto con respecto a las simetrías de gauge pero ahora consecuencia del rompimiento espontáneo de la simetría que rompimos la simetría U1 local que eso implica por lo menos las partes que el cambio de fase ya no son válidas pero no hemos visto que implica desde el punto de vista de la transformación de gauge o sea en el sentido que si me regreso a la transparencia solamente para irnos con calma nosotros ya sabemos que lo que habíamos visto antes con el laranjiano U1 global es que esta simetría es la que no se respeta posterior al rompimiento de la simetría este que está acá aún no lo vemos cuáles son las implicaciones que se haya roto qué cosa no está cambiando entonces ahí como pueden ver ahí esa transformación afecta al campo electromagnético y vemos que si yo agarro este campo electromagnético lo transformo este término me queda invariante que está bien pero no sabemos lo que le pasa al término correspondiente al término de masa eso va a significar que por ejemplo el AMU AMU ahora se va a transformar en el primer término que va a ser AMU AMU que es el término con el sigo mismo después vamos a tener el segundo término de MU THETA de MU THETA y después menos dos veces AMU de MU ¿qué significa esto? que el término de masa no es igual al término de masa transformado de Gage entonces aquí estamos viendo que la transformación de Gage ya la perdimos solamente por tener masa por eso una de las implicaciones más grandes y lo que más dolores de cabeza trajo a la comunidad de física de partículas en los años 60 70 era porque los bosones que están asociados a la fuerza débil eran bosones masivos porque esas partículas tenían masa si tenían todas las todas las indicaciones de ser unos bosones de Gage y los bosones de Gage se sabían que son bosones sin masa son partículas sin masa entonces ¿por qué tenían masa esos? mientras que el fotón tenía masa y el gluón o sea que el fotón no tenía masa y el gluón no tenía masa tampoco porque ellos sí tenían masa ahí es donde entra el mecanismo de Gage que es lo que estamos viendo el premecanismo de Gage por decirlo así entonces de esa manera nos damos cuenta que tener masa para un bosón de Gage rompe la simetría de Gage o las transformaciones que afectan al electromagnetismo ya no son ya nos cambia dependiendo del Gage donde nos encontremos o sea dependiendo de la función que pongamos ahí teta este efecto va a ser va a cambiar todo muy bien entonces ¿qué implicaciones sigue teniendo esto? primero tenemos fotones que son masivos segundo que la simetría del modelo del electromagnetismo se rompen ¿cuál es la otra consecuencia que tenía la simetría del electromagnetismo? si se acuerdan por un lado teníamos el hecho de cuando estábamos analizando el caso del electromagnetismo a consecuencia de la simetría de Gage teníamos la conservación de carga eléctrica entonces que tenga masa empieza a complicar un poco la idea la carga eléctrica ahora se ha roto o sea ya no se conserva y eso tiene las consecuencias de romper está asociado a las consecuencias de romper la simetría y de romperla en este caso espontáneamente muy bien entonces le hemos dado masa al fotón ahora una partícula pesada tiene masa o con una masa que es proporcional a la carga eléctrica y al valor de expectación del vacío entonces de tal manera que si el campo escalar este que estábamos estudiando no se acopla o sea tuviera carga eléctrica nula el fotón seguiría teniendo masa cero de tal manera que es necesario para que se rompa la simetría es que el campo escalar que rompe la simetría tiene que estar acoplado al campo de gauge o sea tiene que estar ser parte de la simetría no cualquier escalar puede romper la simetría tiene que tener parte de su simetría incluida para que se pueda romper muy bien seguimos con esto con el laranjiano del campo escalar del campo vestuario con masa ahora nos queda el otro sector analizamos lo que es el sector del campo escalar y nos queda el sector asociado al campo escalar en sí o sea vimos el vectorial ahora vamos a ver el campo escalar entonces simplemente el laranjiano asociado al campo escalar va a ser los términos de derivada covariante vamos a quitarle el término que le daba masa al fotón simplemente para que no nos aparezca digamos que todo lo que tiene que ver con el campo escalar son todos estos que están aquí menos ese término que se venía por el valor de expectación del vacío del campo escalar entonces lo quitamos lo restamos ya que la derivada covariante nos entrega aún más entonces al quitarlo ya nos juega nos toma un rol en la parte escalar simplemente para excluirlo y por otro lado vemos que podemos nuestro querido potencial o menos potencial lo podemos reescribir de una manera un poquito más simple porque lo que queremos analizar sea como sea son las interacciones que van a aparecer debido a nuestros nuevos campos que están expandidos en torno al vacío eso significa que por ejemplo nuestro potencial escalar y ustedes lo pueden verificar yo lo puedo reescribir como un término constante que del punto de vista de la dinámica del punto de vista de la ecuación de movimiento no afecta en nada ese término constante y por otro lado podemos reescribir el término del potencial como menos lambda y esa línea azul como que vamos a borrar esa que está ahí ya que no nos interesa desde el punto de vista de la dinámica lo podemos escribir como menos lambda a veces phi conjugado phi menos b al cuadrado partido por 2 al cuadrado y en esa manera nuestros parámetros que definen lo importante el rompimiento espontáneo de la simetría van a ser el parámetro lambda que nos va a definir la escala de la interacción entre campos de escalares y el valor de expectación del vacío en vez de utilizar el valor de mu y bueno el valor de lambda lo estamos usando entonces simplemente estamos intercambiando en nuestra parametrización de la física del modelo de electrodinámica de campos escalares estamos intercambiando lo que es el mu cuadrado por el valor de expectación del vacío ya que tenemos una relación directa entre uno y el otro básicamente lo que era el B que era la raíz cuadrada de mu cuadrado partido por lambda ahora nos va a dar a decir que mu cuadrado es B cuadrado por lambda simplemente estamos haciendo ese reemplazo y nuestro potencial que estaba acá ahora depende de ese estilo de hecho este potencial viéndolo así se ve mucho más bonito en cuanto a la expansión de sus términos ya que aquí estamos viendo que cuando estos campos los phi convergen al valor de expectación del vacío se convergen al valor del V V partido por raíz de 2 este término se nos anula entonces en ese sentido ya tenemos como de forma natural darnos cuenta de que phi va a adquirir el valor de B partido por raíz de 2 entonces desde el punto de vista matemático ya lo pueden ver como si yo equigrafico phi conjugado phi menos B cuadrado partido por 2 este término ya nos va a dar un potencial que es de ese estilo entonces en ese sentido todo ya tiene un poquito más de forma y aquí ya sabemos que el vacío va a estar en ese punto en sí muy bien entonces aparte de eso ya hemos visto que el potencial tiene esta nueva forma una forma un poquito más elegante de escribirlo y por lo tanto va a ser mucho más sencillo poder escribir las interacciones entre los distintos campos escalares porque recuerden que este campo que está aquí estos phi son el B más sigma más y chi partido por raíz de 2 la componente real y la componente imaginaria del campo escalar entonces es mucho más sencillo escribir eso de esa manera bien ¿eso qué va a significar? que básicamente si hacemos la expansión de ese término que es el que aparece dentro de nuestro potencial escalar escrito en términos de los campos tiene una forma bastante bonita nos va a dar un medio sigma al cuadrado más un medio chi al cuadrado más el B por sigma no aparece chi o sea no aparece un término que sea lineal con chi ni un término que sea sigma chi si se dan cuenta solo depende de chi cuadrado y términos relacionados a sigma que es la parte real recuerden también que estamos usando ahora en vez de usar mu o sea en vez de calcular beb en términos de mu estamos usando calculando mu en términos del beb del valor del beb muy bien entonces si expandimos lo que es y escribimos lo que es el potencial escalar si expandimos y escribimos lo que es el potencial escalar que era menos lambda phi conjugado phi menos v cuadrado partido por 2 todo eso al cuadrado lo expandimos con calma y haciendo todos los términos correspondientes entonces los dejo de tarea para que ustedes hagan los cálculos entre medio ustedes van a obtener que nuestro laranjiano va a tener un término proporcional a sigma cuadrado un término proporcional a sigma cubo y un término proporcional a sigma a la cuarta en primera instancia hay más términos por otro lado el segundo término o sea la segunda línea aquí de esta ecuación va a tener un término de interacción entre sigma y chi o sea sigma chi cuadrado un término de interacción entre chi cuadrado y sigma cuadrado y un término donde tenemos chi a la cuarta o sea si eso lo queremos analizar del punto de las reglas de Feynman o de los vértices en términos de los diagramas de Feynman nosotros vamos a ver que nuestro laranjiano o nuestro potencial en ese caso bueno es el laranjiano no es el potencial nos va a dar en principio vamos a notarlo acá menos sigma entonces tenemos menos lambda de sigma al cuadrado lambda de sigma al cubo lambda de sigma al cubo y menos lambda por arriba de 4 sigma a la cuarta y después venían los otros términos que son menos lambda de sigma chi cuadrado menos lambda cuadrado sigma cuadrado chi cuadrado menos lambda a la cuarta chi a la cuarta entonces si nos fijamos solamente en estos términos y quisiéramos calcular o escribir lo que son o dibujar los diagramas asociados bueno este término es fi cuadrado sigma cuadrado va a estar asociado más con términos cinéticos y términos de masa este fi al cubo significa que nosotros tenemos un vértice de tres patas entonces tenemos sigma 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 y si se acuerdan el vértice para esta partícula recuerden que los vértices se calculan con i veces el laranjiano de interacción que envuelva esos tres campos eso diría que nuestro vértice va a ser menos i lambda por el v esa sería la regla de Feynman asociado a ese vértice que está ahí por otro lado después tenemos otro que es fi a la cuarta entonces en ese caso tenemos tenemos cuatro campos perdón me quedo medio simétrico el asunto sigma 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 que en este caso sería menos i lambda o sea sería más i le falta un manto más i partido por cuatro que sería el acoplamiento para los cuatro términos este término que está acá es un término cúbico porque tiene sigma y dos chi entonces en ese sentido nosotros tenemos que nuestros campos escalares son chi chi sigma también con los valores correspondientes ustedes pueden hacer el cálculo correspondiente y después tenemos otro que es un término cuártico porque tiene cuatro campos que es sigma 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 chi chi y por último el término cuártico de las interacciones entre solamente los campos componentes imaginarios del campo escalar que en ese caso son solamente chi entonces en ese sentido simplemente de ver el laranjiano nos aparecieron un montón de interacciones que antes no teníamos simplemente teníamos interacciones de cuatro campos fi ahora tenemos muchos más interacciones que las que teníamos originalmente ahora que otra implicación tiene el simplemente que exista ese término del valor de expectación del vacío distinto de cero lo podemos ver aquí y esto era básicamente lo que habíamos obtenido antes por un lado ese término si lo analizamos con un campo escalar real sería menos m cuadrado medios por sigma escalar sigma cuadrado y eso significa que nuestro campo escalar sigma o la componente real del campo escalar sigma tiene una masa que es igual a dos veces lambda por el valor de expectación del vacío del campo escalar mientras por otro lado si analizamos y vemos no encontramos el término chi cuadrado que esté solo que solamente sea un término bilineal en chi y eso significa que nuestro campo chi tiene masa cero y por lo tanto es nuestro bosón de Namu y Holston hasta ahora es exactamente lo mismo exceptuando la parte del fotón es exactamente lo mismo por lo menos al nivel del campo del potencial escalar es exactamente lo mismo que lo que vimos con el campo escalar con la simetría U1 global hasta ahora la parte nueva que está pasando es que el fotón tiene masa que otra consecuencia tenemos ya fotón que es masa que es un problema fenomenológico que debería o sea que si está rota la simetría nuestros campos de gauge deberían tener masa se puede observar experimentalmente pero todavía tenemos un bosón de Holston todavía tenemos partículas que están sin masa entonces tenemos que ver qué le está pasando a nuestros campos escalares por qué no observamos estos bosones de Holston entonces por qué no están ahí por qué no los vemos si es que sabemos que existen bosones de gauge que son masivos dónde se fueron estos bosones de Holston que son sin masa entonces vamos a tener que todavía nos queda laranjiano que analizar de nuevo se acuerdan del término de la deriva covariante el término de la deriva covariante nos tiraba el término que era de masa entonces yo se lo resto para que nos tengamos que lidiar con ese término simplemente para que solamente nos quedemos con todo el resto menos esos si expandimos nuestros campos escalares en términos de sus componentes reales imaginarias y del valor del VED lo que vamos a tener es un laranjiano de esta forma que va a ser un medio de mu sigma de mu sigma o sea término cinético para el campo sigma un medio de mu chi de mu chi es decir término cinético para nuestro bosón de Holston después vamos a tener un término que es q cuadrado a mu a mu sigma cuadrado más chi cuadrado eso quiere decir un término de interacción entre el campo escalar y nuestros campos nuestros campos escalares nuestros campos vectoriales nuestros fotones de tal manera que cuando tenemos q cuadrado a mu a mu sigma cuadrado más chi cuadrado significa que en principio tenemos los fértices que son a mu a mu por un lado sigma sigma y por otro lado tenemos otro chi chi ahora la interpretación que el q cuadrado es la carga eléctrica pierde un poco la noción o sea no es una carga eléctrica ahora porque nuestra simetría de gauge se rompió la conservación de la carga ya no es parte de la simetría del modelo la corriente conservada muy bien entonces que otra implicación tenemos todavía nos quedan términos en el laranjiano y después vemos términos que son estos que están acá este que está acá con esto que está acá son la interacción de tres términos entonces básicamente es que el fotón se está acoplando nuestro fotón masivo se está acoplando ya sea con el sigma o con el chi de alguna manera o sea de una manera que está de esta manera en ese sentido tenemos un término que es sigma por la derivada de chi menos chi por la derivada de sigma podemos transformar ese término del laranjiano mediante una integración por partes y nos va a quedar unos términos que son un poquito más conocidos muy bien por otro lado vamos a tener otro término que va a ser un término que nos va a poner un poquito en jaque porque es un término que no lo hemos visto anteriormente es la primera vez que nos enfrentamos a este término de este tipo de términos ¿cuál es? es básicamente que tenemos el campo electromagnético acoplado solamente a nuestro bosón de Goldstone en función de la derivada no tenemos un tercer campo este es un término bilineal y lo que yo le había comentado antes en esta clase también que los términos bilineales o están asociados a los términos cinéticos o están asociados a los términos de masa y aquí tenemos un término raro porque por un lado depende del campo que uno podría pensar si depende del campo al cuadrado es un término de masa pero por otro lado depende de la derivada del campo del otro campo y las derivadas del otro campo son términos asociados a términos por lo menos si es la derivada al cuadrado va a estar asociado a los términos cinéticos entonces aquí tenemos una cosa rara que es un híbrido entre lo que podría ser un término de masa y un término cinético que nace simplemente por el rompimiento espontáneo de la simetría entonces aquí nos aparece un término bilineal que depende de dos campos que es una mezcla entre el fotón que genera una mezcla y vamos a ver qué significa que genera una mezcla entre el fotón y el bosón de Nambu-Golston entonces todas las consecuencias que tiene el rompimiento espontáneo de la simetría por un lado es el fotón se vuelve masivo tenemos bosones de Golston sin masa que por alguna razón no lo observamos y tenemos este término raro que es la primera vez que nos enfrentamos en el curso a ese término entonces tenemos que analizar y ver qué significa ese término y por qué es raro o quizás no sea raro es simplemente que lo estamos viendo desde una perspectiva un poco rara o sea en una perspectiva no no estamos en la base por decirlo así que es diagonal a los campos en sí vamos a analizar eso con calma entonces bueno básicamente esta es la misma diapositiva simplemente se me la dupliqué sin querer queriendo entonces vamos a fijarnos del laranjiano que ya a esta altura ustedes se pueden imaginar que es un laranjiano súper grande de muchos términos expandido en muchos términos vamos a tomar solamente las partes donde aparecen el bosón de Goldstone y el fotón las partes que son nuevas que son consecuencias del rompimiento espontáneo de la simetría entonces en ese caso el laranjiano o la parte del laranjiano que vamos a estar interesados va a ser el término cinético de nuestro bosón de Goldstone el término raro entre fotón y bosón de Goldstone y el término de masa asociado al fotón entonces ahora nos damos cuenta que nosotros sabemos que el f es invariante ante las transformaciones de gauge entonces si nosotros hacemos una transformación de gauge sabemos que el sistema el término de masa es un término que no que depende de la transformación de gauge ya no es invariante pero vamos a realizar una transformación para ver si podemos reescribir el laranjiano de una forma más elegante entonces en este sentido vamos a hacer una transformación ya que da lo mismo vamos a estar ahora en una situación donde depende del gauge simplemente no va a ser lo mismo un gauge que otro vamos a estar en un sistema donde el gauge está fijado entonces vamos a decir que ahora nuestro campo electromagnético lo vamos a transformar de tal manera que va a ser el campo electromagnético más 1 partido por la carga eléctrica por el B por la derivada del bosón de Goldstock ¿qué implicaciones tiene eso? recuerden que la transformación de gauge es básicamente más alfa de teta bueno menos ahí ustedes lo pueden ver sin ningún problema entonces lo estamos haciendo de esa manera y ¿qué primera consecuencia tiene eso? primero este término no transforma porque simplemente estamos transformando el campo electromagnético entonces vamos a transformar lo que es este término primero del campo de la mezcla rara y esa mezcla rara nos va a transformar primero en el campo electromagnético por la derivada del bosón de Goldstock menos la derivada cuadrada de nuestro bosón de Goldstock esa derivada cuadrada es un término cinético del punto de vista de un laranjiano tiene un signo menos y lo bueno es que esta normalización Q partido por B hace que se cancele con S y por eso no está un término al cuadrado o sea la derivada al cuadrado del campo del bosón de Goldstock ahora el último término el de la masa con esa transformación nos va a arrojar el término de masa ya que va a ser el amu cuadrado el término cuadrado de este nosotros sabemos que es Q cuadrado por B cuadrado entonces este cuadrado nos va a hacer que se nos cancele nos va a sobrevivir el 1 medio entonces nos va a quedar 1 medio del bosón de Goldstock la derivada del bosón de Goldstock al cuadrado y el término cruzado que dos veces los términos cruzados con el 1 medio se va a cancelar y nos va a sobrevivir como este es Q cuadrado y el otro es 1 partido por Q cuadrado por Q por el B nos va a sobrevivir un Q por el B por la derivada del campo escalar o sea del campo vectorial o sea por el fotón por la derivada del bosón de Goldstock entonces básicamente lo único que hemos hecho es dijimos ya sabemos que la simetría de Gage está rota pero eso no impide que nosotros podamos transformar nuestro campo simplemente que va a ser dependiente del Gage donde nos lo coloquemos entonces que es lo importante acá que hemos hecho esa transformación y ahora si aplicamos todos estos cambios a el laranjiano que tenemos arriba nos damos cuenta que pasamos de un laranjiano donde tenemos bosones de Goldstock a un laranjiano donde los bosones de Goldstock han desaparecido eso que quiere decir por un lado aquí lo pueden ver con más calma tenemos un medio más un medio nos da uno ya que estos son cada uno de los términos menos uno nos da cero entonces estos tres términos se cancelan o sea los términos cinéticos de los bosones de Goldstock se cancelaron y por otro lado el término este que está acá se cancela con el término raro de nuestra mezcla entonces básicamente esa transformación de Gage hace desaparecer al bosón de Goldstock ¿qué implica eso? que el bosón de Goldstock realmente no era un campo físico y ha sido básicamente reabsorbido como parte del campo electromagnético masivo entonces eso significa ahora que como originalmente vemos que el fotón es un campo o sea el fotón sin masa solamente tenía dos estados de polarización que giraba hacia la derecha o hacia la izquierda ahora debido a que tiene masa existe la proyección de su spin con spin cero y eso significa que corresponde a la polarización longitudinal del campo electromagnético pero masivo que está asociado al bosón de Goldstock entonces ¿por qué no estamos observando los bosones de Goldstock? en una simetría de Gage que son términos sin masa es básicamente porque son parte del campo de Gage o del electromagnetismo masivo en este contexto que estamos viendo acá entonces esa es una de las primeras consecuencias del rompimiento espontáneo de la simetría al nivel local que los bosones de Goldstock desaparecen y forman parte de la polarización longitudinal de los bosones de Gage aparte de que los bosones de Gage ahora tienen masa y que la simetría original ahora ya no existe porque está rota espontáneamente entonces eso va a ser clave para describir lo que es el modelo estándar a través del mecanismo de Gage entonces ya que me pasé un poquito con la hora estamos justo vamos a dejar la clase hasta acá entonces como siempre si tienen mañana recuerden los estudiantes del curso tienen prueba y mañana bueno aparte de la prueba mañana no tenemos clase y claro yo paro aquí la grabación y si tienen dudas o preguntas me las pueden hacer sin ningún problema la grabación la grabación Gracias.